Corporaciones S, S-Corporation. En esta ocasión vamos a ver cómo tributa la Corporación S. Cuáles son las ventajas y desventajas de tener este tipo de entidad. No se pierda, este video va a estar muy interesante. Hola, amigas y amigos. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto tributario y licencia federal emitida por el IRS. En esta ocasión vamos a hablar de las Corporaciones S. Una Corporación S debe tener los siguientes requisitos para poder tributar como tal. Los socios no pueden ser extranjeros, tienen que ser ciudadanos, pueden ser residentes. Ahora, en la controversia de residentes, residentes con green card o residentes por el número de días, haríamos efecto que una persona que tiene un ITIN no puede ser dueño de una Corporación S. ¿Por qué? Una de las características de la Corporación S que tributa en la forma 1120-S es que los dueños de las empresas deben tener compensación razonable. una persona que esté autorizada a trabajar en Estados Unidos con un seguro social válido va a poder ser parte de este concepto. Este es mi punto de vista. Las personas que interpretan que las personas que son residentes por el número de días pueden tener una Corporación S. Para mi manera de analizar, están equivocados. ¿Por qué? Deben tener compensación razonable. Y un ITIN no está autorizado a trabajar en Estados Unidos. Una Corporación S puede ser electa de un single member LLC, una LLC y una Corporación C. Todo esto mientras hagan la forma 2553 y cumplan con los requisitos. De ciudadanos residentes, no más de 100 socios, un solo tipo de acciones, entre otras características principales. La compensación razonable es una de ellas. Al elegirse la forma 2553, esta se debe hacer en los 75 días de haberse formado. Si es que usted formó el primero de enero, el plazo vencería en el 15 de enero, febrero, marzo 15. El 15 de marzo, un día más, un día menos, dependiendo si es cuántos días tiene el mes de febrero. También puede ser electa cada 75 días de cada año. Si usted tiene una LLC por el primero, segundo, tercer año, el cuarto año, lo puede elegir tributar entre el primero de enero y el 15 de marzo para que sea aceptado en el año en curso. Y esto es en el año que se formó. Existen, existen elecciones tardías. Por ejemplo, a usted se le pasó los 75 días en el primer año. Pero la corporación está actuando como corporación S durante el año. Cuando está haciendo la declaración de impuestos entre enero y marzo 15, entonces debe presentar la declaración de impuestos como corporación S y adjuntar la solicitud de la 2553 manifestando que es una elección tardía. No habrá multas y esto será válido en el año en curso. Como le manifesté, en cualquier año se puede elegir tributar. No se puede cambiar una vez que se haya presentado la primera declaración de impuestos. Si usted presentó una declaración de impuestos en el año 1 como 11-20, no puede hacer ya una elección tardía. Tiene que elegir tributar para el año 2 como S mediante la forma 2553. La fecha de vencimiento para la corporación S es el 15 de marzo. La corporación S es QBI. La corporación S es QBI, las ganancias. Y vamos a hacer un análisis que dice, una corporación tiene ingresos. Estos ingresos, igual, menos devoluciones y subsidios, menos cost of goods sold, menos los ingresos de la forma 4797 de venta de activos de la empresa, menos los gastos ordinarios y necesarios para el funcionamiento del negocio. En ninguna de las entidades se incluye los gastos personales. Están fuera. Los empleados, los empleados deben tener forma W-2 y van a pagar seguro social, van a pagar Medicare y van a pagar taxes federales de acuerdo al estado civil de presentación. Los empleadores pagan la otra mitad del Employment Tax, que es el 6.2 más el 1.45 del Medicare y usted ya sabe, pagan el SUTTA y el FUTTA. El State and Employment Tax y el Federal and Employment Tax. La corporación S, la corporación S es QBI, mediante, si tenemos la ganancia de la corporación, esta ganancia se distribuye mediante el anexo K a los anexos K1 de cada uno de los socios. Por ejemplo, un empleado que es dueño gana 50,000 dólares en una forma W-2. Esto no es QBI. Pero la empresa, de los ingresos de la empresa, quedó 100,000 dólares de utilidad para distribuirse a cada uno de los socios, que son 2 al 50%. Dentro del K-1 irá, en la línea 1 del K-1, van a ir para cada uno de ellos 50,000 dólares. En la forma 10-40, en la forma 10-40, se reportarán los ingresos más los 50,000 del K-1 y esto será QBI. El salario no es QBI. El K-1 sí es QBI. Las entidades corporativas, 11-20, Corporación S, no pagan impuestos a nivel de la entidad. Pasan, por eso se denominan entidades de paso, pasan a tributar a la forma 10-40 de los socios. Ahí van a pagar impuestos. Estos impuestos sobre las ganancias. Lo que no sucede con la Corporación regular. La Corporación C, que paga 21% y luego distribuye los dividendos y estos dividendos, cuando el contribuyente hace su declaración de impuestos, van a pagar nuevamente impuestos. Por eso la característica de la Corporación es doble taxation, doble imponibilidad, lo que no sucede con ninguna de las entidades de paso. Las corporaciones, las Limited Liability Company, no son elegibles para ser socias o socios de una Corporación S, ya que los miembros deben ser residentes, ciudadanos, tienen que tener un seguro válido para trabajar. En las tres entidades, en las tres entidades, después de 250,000 dólares, se requiere presentar los balances. Esto lo vamos a hablar en el resumen de las LLC, Single Member LLC, Partnership, Corporaciones, Corporaciones S. No se pierda el siguiente episodio de cómo tributan los negocios. Si este video ha sido instructivo, para usted, denme un me gusta, por favor. Suscríbase a este canal y active la campana de notificaciones para que usted no se pierda ni uno de nuestros videos. Muchas gracias. Que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!